Se preparan los niños y niñas de todo Chile porque comienza el mix musical en donde todo Chile baila Imagínate Rodrigo Canobra Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Es el gran rojo donde los mejores pueden ser mejores Matías Falcón, Chantal Galloso, ¿qué tal figura pública? Nicol Hernández Hola Geraldine Muñoz ¿Pero qué hacen con la cama? ¿De quién es la cama? ¿Qué tal? Tenemos un niño Figura pública también ¡Hola! Ahí está, el niño y el soltero Muy bien Con ritmo Con sabor El guión rojo Claro que sí porque está toda la familia viendo rojo Dicen una estrella, una figura Jazz Torres Me pregunta por las redes qué pasó con Patricia Moreno Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura ¿Qué tal Francisco? Sola Demacia noche de travesura Con altura Con obra Vivo rápido y no tengo cura Con altura ¿Qué pasa? Hola ¿Qué tal? Los niños se toman el escenario de rojo Y si es mentira que no hay mate Yo le hago un meiquilate Y si es mentira que no hay mate Mañana Inferdible No te lo pierdas Los Power Peralta Estarán aquí En el gran rojo Inferdible ¿Qué tal Máquina? Jazz Torres En breve Los participantes eligen a quien salvan de la capilla Mientras tanto Todo Chile baila La familia baila en rojo Con el sonido de Chile Y DJ Paco Fox Se viene rojo en vivo Domingo 29 de septiembre A repletar el Movistar Arena Compra tus entradas antes que se agoten A través de Punto Ticket 29 de septiembre Nos vemos en el Movistar Arena Vota por tus artistas favoritos El Gran Rojo Y mañana No te pierdas a los Power Peralta Aquí en vivo En el Gran Rojo Donde los mejores Pueden ser mejores No es cierto Gracias Señor editor Se viene el 29 de septiembre Evento imperdible Movistar Arena Geraldine Muñoz Pia Weidman Hernán Arcil Chantal Galloso Andrey Hagler Es el Gran Rojo Y luego los participantes eligen quien salvan de capilla Ivana Riquelme Sí Coque Núñez Pia Weidman Geraldine Muñoz Benja Durán ¿Qué tal Benja? Luis David Francisco Solar Mañana viernes Imperdible Un bailarín y un cantante serán eliminados de rojo En el viernes de eliminación Lo quiero porque él me gusta Tantolo hiercho Tantolo hiercho Tantolo hiercho Park Par ¡Para! ¡Para! ¡Carajos! ¡Qué razones! ¡El rija! ¡Aparacute! ¡Buenas, solteros! ¿Aparusel, ser, 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 ser Estás soltero, soltero, muy bien ¿Estás soltero con qué? A ver, ¿y usted está soltero? ¿Y usted? ¿Soltera? ¿Sí? Muy bien ¿Y usted? ¿Estás soltero? Oiga ¿Vin, David? ¿Estás soltero? ¿Y usted? ¿Estás soltera? ¿Y qué le pasa a usted? ¿Estás soltero? ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Estás soltero? El secreto de rojo ¿Y usted, Coque? ¿Estás soltero? ¡Soltero! ¡Soltero! ¿Estás soltera? ¡No! ¡Ah! Y le pregunto a Ivana Riquelme Ivana Hola, ¿estás soltera? ¿Estás soltera? ¿Soltera? ¡No! ¡Ah! 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 ¡El soltero número uno! ¡Esto es rojo! ¿Y usted? ¿Y usted? ¡Soltero está la tumba! ¡Rojo! ¿Y usted está soltero? ¿Soltero? ¡Hajaja! ¡Bien! ¡Allo! Yo no quiero que nadie llore ¡Allá!